Hola queridos amigos y amigas, hoy les traigo este hermoso combo de muñequitos supremamente económico porque algunos tienen algunos detalles. Estos tres por ejemplo son genéricos Estos si son de Cocorico, el otro es de McDonald's, este tiene esos rayones con esfero Estos si están en buen estado, esta tortuga es de esos que vienen con los dulces pero igual no tienen las helices ni el tarrito. Este es un perrito de cuerda, está con esos detalles de pintura, marcador, no sé qué será Este es un muñeco de los Picapiedra Tino, es vintage, se transforma y queda en una bolita Este está en perfecto estado, está en perfecto estado y a este le faltan los bracitos Entonces por eso el lote está muy económico Anímate y no te quedes sin el tuyo. Chao Listo